muy buenas gente como están espero que estén teniendo un día hermoso la verdad si tuvieron un mal día o algo aunque suene algo medio cliché y todo recuerden que mañana será otro día para arruinar todo quiero decir para volver a ponerse las pilas y estar totalmente bien fuera de eso no les puedo decir nada más a lo máximo les puedo decir que quizás con este vídeo les puedo alegrar les puedo dar una pequeña alegría les puedo sacar alguna risa o algo que aparte este vídeo va a ser diferente a los demás voy a hablar un poco de lo hermoso espléndido fantabuloso hermosísimo aniversario que nos dio super prince en el snk recuerden que esto es solamente es para llegar a hacer reír o algo si son súper defensores de super prince y en especial sobre snk que están chupando hasta el sudor que pueden producir sus calcetines pues la verdad yo creo que mejor vayan cerrando un poco el vídeo y bueno prácticamente chuparía más que los calcetines quizás están chupando un poco más arriba quien sabe ya así que me tele música y pone esta transición porque ahora aparecemos youtubers de críticas sabía que iba a terminar utilizando esta imagen tarde o temprano de hecho la utilizaré para vamos a simular ser casi un youtuber de críticas y como ella siempre ponen una imagen para representarnos bueno me toca a mí y este jis nos representa perfectamente empecemos del principio de todo como nos representaron como nos motivaron para que estemos atento a todo el fabuloso aniversario bueno que tenemos aquí para el aniversario vano venden con platillos de oro a mister karate así que bueno para un evento importante como es un aniversario un personaje sep está bien está también que será de lo primero que vamos a hablar porque vamos a ir en orden cada vez que toquemos un temita vamos a hablar a fondo sobre ese tema va que se puede decir de que fue con don karate ya la verdad ni idea porque decidieron traducir el nombre es como la vez que se tradujo hace un montón de tiempo el nombre de king que fue llamada rey lamentablemente no la de evangelio no pero después de un buen tiempo la verdad decidieron por fin poner el nombre correcto y volvieron aquí así que quizás esto punto a favor porque me hace reír el nombre don karate porque quizás se refiere a que es un don pero de la mafia así que cuidadito con él porque si no vas a dormir con los peces quizás sea todo lo contrario y puede referirse a él donde la tiendita de la esquina algo más tranquilo algo más amigable quizás te hace un paro y le puedes pedir fiado y no entrar en el bucle de no el bucle de hoy no fío mañana si no ese bucle señores se necesitaron años se necesitaron científicos se necesitó muchas cosas para poder entender esas simples palabras y quizás este don el don karate de la tiendita de la esquina nos hace el paro y nos guía evitándonos todo este mal rato pero bueno eso creo que será el único punto positivo porque porque ahora activaremos el modo semi serio así que vamos a los errores y eso que fue aniversario y todo así que nada de cariño parece empecemos con esto en su toque de talento vamos a evitar leer todo mucho texto pero la parte que nos interesa en la que está marcada el luchador es inmune a los efectos de control los efectos de control veas como aturdido congelado pam 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 todo lo que afecte a nuestro personaje el control de nuestro personaje por esos efectos de control así que como es inmune vamos a la siguiente oh my god don karate siendo estuneado pero si el toque me decía que eres inmune y tampoco no tiene nada que ver con el efecto que dice antes el toque ni con el siguiente que dice el toque simplemente don karate fue estuneado espejito rebotín o quien sabe qué pasó aunque tengo una teoría de lo que pudo haber pasado puede ser que ángel se le acercó y le dijo si te dejas estunear te doy unas arcaditas con mis piernas aceptas y don karate se siente ofendidísimo ante eso porque quien en su sano juicio rechazaría tal propuesta que rechazaría esa oferta hace eso se acepta de cabeza gente hasta me emociono tanto que ya las palabras se me combinan y no puedo hablar bien mira la nomás como rechazar eso como rechazar así que que no se estune a todos que no se estune completamente así que bueno don karate mil felicitaciones por esto pero ahora pasaremos a otra cosa curiosa su habilidad especial tiene un textazo ahí bien largo pero nos quedamos sólo con esa parte si la habilidad asesta un golpe crítico aturda el objetivo y creo que ya saben por dónde va la cosa ahí está acula se cayó al piso pero no fue estuneada no le pasó nada y podemos ver el clic 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 así que el golpe la especial fue sí o sí crítico quién sabe qué pasó aquí pero tengo un par de teorías creo que no tengo ninguna teoría es una vez un bug quizás algún día lo arreglen sí 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 solamente eso pero bueno hablando un poquito más sobre esto mi don karate tampoco no esté unido a varias personas pero esto pasa por un error hermoso que existe ya quién sabe desde que salió este personaje el señor de las tormentas vamos a apodarle pero bueno este señor cuando te da un bufo te vuelves prácticamente inmune a los efectos de control quién sabe por qué pero es un error que ha sido varias veces reportado pero de momento del del mijo otro día carnal quizás por eso hay un personaje femenino que se le ha visto muy pocas veces pero bueno esos bugs no nos conciernen de momento no son el tema principal de todo esto que si en el juego hay muchos errores y bueno tendrían que repararlos lo más rápido posible pero de hecho quizás ya está arreglado lo de mister karate y ya no es estudiado pero aún está lo de inmune gracias al señor de la tormenta siendo que el efecto tormenta no dice en ninguna parte que te vuelvas inmune a todo pero bueno hasta aquí sería el punto don karate el cual recibió un punto positivo el nombre el cual recibió un punto negativo este book de no aturdir y la verdad es que la inmunidad la deja como punto dudoso quizás como punto bueno porque era ángel no pero hablando en serio también eso sería otro punto negativo ahora pasemos a hablar de otro tema del aniversario ahora pasemos a hablar sobre rimururu me nada que decir sobre que también la podías obtener más fácil pagando total hay que vender hay que sacar esos billetes aunque bueno también lo podías obtener con tus diamantes gastando y gastando en cajitas y también le podrías fabricar el arma así que no pasa nada pero con lo que pasa algo es con el detallito que hablaremos es sobre su potencial el cual es el primero y es el único que se puede completar de momento ustedes no tan algo curioso en lo que está escrito así es dice kuroko yo al principio fui muy iluso porque creí que sólo se trataba de un error de tipeo de super prims y que sólo sería eso pero gente que si tenía kuroko dijo que le terminaba aumentando el poder a este mismo o sea a kuroko así que mira tú los nuevos personajes que vienen ahora los juegos son tremendos soportes dan tanta utilidad que al aumentarle sus potenciales ellos no quieren su poder se lo entregan a otro personaje así que se crearon unos soportes increíbles en pleno aniversario así que bueno para esto no hay palabras ya si el personaje se podía llegar a obtener gastando dinero real imagínense esas personas que gastaron dinero real para obtener a rimururu como es posible que venga con semejante error un error tan notorio al principio quizás te pase como yo que cree que fue un error de tipeo puede pasar a cualquiera quien sabe pero cuando ya de verdad le da poder a kuroko ya es para preguntarse muchas cosas y lo mejor es que este error se quedó su buen rato entre nosotros se quedó su buen ratito vino a instalarse puso sus cosas y se quedó tranquilamente y aparte de destruir hacia rimururu hicieron algo que me sorprendió bastante aquí un memito hecho por dan pero con esto nos daremos la idea que pasó sacaron la súplica de tokom el cual tenía un counter hermoso para rimururu un counter que pum te la deja como si fuera un personaje R porque te saca un estado de control en este caso me podría sacar el congelamiento que provoca rimururu con su tokom de talento así que prácticamente rimururu no hace nada bueno si peleamos ahí contra alguien que no tiene este tokom ahí rimururu lo va a gozar pero me sorprendió bastante porque si los juegos gacha cuando sale algo después sacan otra cosa que te puede hacer counter a lo que salió anteriormente pero casi todos los juegos gachas se esperan aunque sea un parche se esperan que termine el banner que pase sus dos semanas o algo de tiempo aquí ni siquiera eso fue un par de días pum listo adiós rimururu tremendo counter y fue bastante interesante porque como dije rimururu tú podías pagar para obtenerla y pagas ya los días siguientes te cagan encima te cagan en el dinero que gastaste y como digo los gachas suelen hacer esto pero esta vez no se esperaron nada y eso que también rimururu se podría decir que fue el otro personaje del aniversario así que que tenemos aquí un error que se quedó sus buenos días y hacerle counter al personaje a los segundos digamos ahí a los minutos pum salió podemos comprar rimururu podemos obtenerla en cajitas pum saquémosle ya el counter por favor nos apuramos vamos adelantando ahí tenemos que llegar a las otras versiones metele metele pila dale 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 bueno en esta parte quizás no vamos a ser tan malos y quizás sí pero bueno aquí supongo que gracias al menos con dos tokens no me quejo pero increíble que hayan puesto el devoto eterno y musou 6 estrellas son los más fáciles de sacar la verdad en un par de meses los sacas con toda la tranquilidad del mundo para los nuevos jugadores quizás está bien pero igual debes apelar a ambas partes tanto como a los nuevos como a los veteranos pero en fin aquí sólo está esa queja dos tokens que son muy fáciles de obtener nada más de momento ninguno de estos cuatro tokens están con errores así que parte feliz para no ser tan mal agradecido así que siguiente parte supongo hablemos de las bolsitas para las vallenitas por decirlo de alguna manera igual es un aniversario hay que vender la primera bolsita nada del otro mundo la tercera bolsita que te podría haber salido un personaje s&p y la medalla del primer aniversario tampoco como la gran gran cosa pero la bolsita que veremos a continuación es bien perturbadora y por qué porque esta bolsita es para comprar reinos super prim se está dando cuenta que los reinos son bastante rentables las bolsitas pasaron de tener un límite de que se compra bien bajito a pasar a máximo 10 tú sabes cuánto poder puedo sacar si me compro 10 veces las bolsitas de reinos con los reinos y el polvito para subir de nivel los puestos prácticamente puedo ganar con personajes R es un ejemplo muy exagerado pero ese nivel de poder pueden llegar a dar los reinos una persona que pudo estar en lo más desconocido del rank y está ahí que nunca lo iba a saber arriba del todo pum se compra estas 10 bolsas y listo puede pasar a estar entre los 10 primeros simplemente por chiste y todo gracias al poder que le puede sacar a los reinos hay juegos donde quizás puedes darle una pelea a una ballenita puedes ahí estar codo a codo puedes hacerle dañito puedes hacerle algo pero ahora que ponen a la venta esta cantidad de reinos las ballenas ya ni las vas a poder tocar ni hacerles cosquillas nada y si los juegos de celulares son pay to win pero con esto ya la balanza se rompe enormemente en la china puedes notar una diferencia de poder abismal pero al menos ahí no apresuraron tanto las cosas ahí hay varios personajes con los potenciales al 6 aquí ya si algún día se deciden desbloquear los potenciales 6 que es el SMAX a un personaje SSR ya no se notaría la verdad y todo gracias a que apresuraron los SP y con los reinos tienen mucho mucho más poder y como les digo el problema no es vender para ponerse más poderoso sino el límite de compras y bueno como digo con los reinos aunque la otra persona tenga menos energía inicial o prioridad no va a pasar nada la victoria para el otro está asegurada prácticamente porque también mandan al carajo todas las estrategias posibles ya muchas personas dicen esto lo más importante para obtener poder son los reinos y ahí va las demás cosas los strikers los tokens los cuales los tokens nos daban miles y miles y miles de planes para jugar ahora ya pasaron como más abajo de todo por eso esto se tuvo que administrar mejor en dosis no así de pum de cantidad abismal porque esto también es un golpe muy fuerte para los jugadores free to play o para los delfines que no gastan tanto dinero y ahí se puede decir que a las empresas no les interesan los free to play y bueno quizás es un poco de razón pero en un juego si se va toda la fanbase y solo quedan las ballenas las ballenas también se van a aburrir y se van a ir no le pueden ganar a nadie así que terminarían también yéndose y de qué sirve un juego totalmente vacío por eso hay que tener ballenitas y por eso hay que tener free to plays estas bolsas al principio estuvieron de 2 bueno aceptable después 4 aquí como que ya estaba todo raro ya se empezaba a sospechar ya super prince ya estaba viendo el dinerito y pum pasamos a 10 uy la balanza se fue al carajo en nada y como ya dije el problema no es poner tantas cosas pay to win sino la cantidad exagerada que se puede comprar porque aparte este vídeo lo quiero dejar más con cosas del aniversario porque si se tocaría todo todo globalmente este vídeo termina durando 3 horas normalmente pero vamos a dejarlo sí o sí en cosas del aniversario porque como dije si explicáramos todos todos los errores que iba a tener super prince con este juego ya tendríamos para mucho más ya nos expandiríamos demasiado así que sigamos ahí achiquémonos un poquito más aunque algunas cosas no tendrán tanto tanto contexto ahí tenemos que achicar un poquito pasemos a lo siguiente de aquí tampoco para hablar tanto como fue en el token total estos son diferentes patrones nada que hacerle si se les canta poner un patrón que no sea tan amigable con los diamantes no pasa nada quizás haber creado un patrón único de aniversario pero eso ya sería mucho trabajo crear solamente uno para utilizarlo una sola vez y que luego desaparezca ni modo pero lo que más me ganó lo que más me hizo reír fue que cuando llegó este evento un objeto misterioso tuvo este icono hay dps y listo o sea ni interesa en ponerle su imagen correspondiente aparte bueno fue el patrón del inicio de la mañana quien se daría cuenta ponele voluntad un poquito de amor es el aniversario como puede ser tan así ponele voluntad a la concha de tu madre ponele voluntad no sé por qué quisieron hacerse los tan 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 misteriosos ya que eso trae muchas expectativas y puede ser un arma de doble filo algunos creían que sería aquí o mes por algo habrán puesto su arma para canjear bueno eso era una de las cosas más fumadas que había leído aparte pero algunas veces hay que creer un poco aunque bueno viendo cómo es super prince en este juego había que tener tantas expectativas pero jugaron con eso quiere decir tal vez para los nuevos jugadores les sirva pero para los veteranos solo puedo decir que fue un personaje que no tuvo resubasta y después de su subasta pasó enseguida a estar en el banner en el tazón así que fue sorprendente al menos tiene activado hasta su potencial 4 algo bueno tiene que tener y eso que podrían haber hecho algo más asqueroso y en vez de poner a cero en banner hubieran puesto a omega rural en banner así te hacían gastar para tener su arma no 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 super prince no veas esto y no me robes esa idea no a mí esto me dejó anodadado es muy buena este carnaval porque tiene algo nuevo secreto y emblema a la vez imagínense todo ese poder bueno ahora en serio este carnaval me dejó sin palabras ni siquiera dos sigue siendo uno no más aún me acuerdo del carnaval de cula y es así que fue una sorpresa pero bueno supongo que el aniversario para que no sorprenda tanto porque si no los jugadores se nos van a morir de tanta impresión así que hay que bajar todito hay que hay que un carnaval bien bien feo ahí excelente algún día algún día veremos algo como esto y eso que no me quejo cuando regalaron a cula fue excelente pero bueno y bueno que nos dio super prince para despedir este gran aniversario una gran cantidad de errores se nos reinicia el carnaval aunque bueno esto tiene su parte buena si no conseguías los puntos ahora iba a ser más fácil alcanzarlos pero su parte negativa es que si ya ibas a obtener la última recompensa de todas las misiones finales cagaste un error bien curioso en el tesoro de llory en el cual le dabas a los tiros y por cosas mágicas te los contaba y no había nada después si les querías dar otra vez te decía que ya lo usaste y qué pasaba cuando ibas a ver los premios completamente vacío un sendero divino en el cual ya habías ocupado el ticket y no podías meterte ni nada energía fantasma se ocupaba la energía pero no salía que ganaba nada y también estaba con errores en el modo aventura cuando le dabas para que apareciera llamas a que hacerte los mandados no pasaba nada de hecho no te dejaba al menos todo eso fue solucionado y bueno fue en la madrugada nadie se daría cuenta y bueno ya les dije todo pero una última opinión no hace mal yo en lo personal no tenía expectativas del aniversario y aún así me decepcionaron así que es increíble diciendo que los aniversarios tienen que ser algo bueno para los juegos de celulares ya que algunas veces cierran antes de llegar aunque sea un año pero superprim se la marcó quizás tarde o temprano tengan que cerrar el juego quién sabe pero mientras pueden seguir rascando hasta el último dólar y darle su cierre final ya con esto superprim está demostrando cero interés en este juego y está yendo por illusion connect ni modo hay que ir por donde se saca más dinero la waifu venden mejor así que en parte estoy atento al aniversario que pronto tendrán ellos para comprobar bien las cosas porque hacer esto de vender todo en grandes cantidades está demostrando que quieren sacar todo el dinero posible lo más rápido posible ya ni les interesa la vida útil de este juego no he visto aniversario tan nefasto bueno están los de tu joyo que son los de bien chin impact o también del hockey impact son otro caso aparte han tenido quejas desde antes y tienen prácticamente los mismos defensores que tenemos aquí si no te gusta nadie te obliga no sé por qué se quejan tantos y la data 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 si no te gusta para que estás aquí porque sigues jugando y otras veces también veo que dicen que tenemos que agradecerles porque hacen una cosa relativamente buena y no no se puede tapar miles de errores con algo de por fin hacer tu trabajo como corresponde no sé estas personas les encanta que le metan todo el nepe en el ojo pero en fin siempre estarán esos todo mucho que vean este vídeo porque es larguísimo y les daría un ataque de tanto que me metí con su jueguito y con todo lo suyo quizás esta fue la única parte no chistosa de todo pero hay que tener como una reflexión al final o eso creo este aniversario no fue hecho para los veteranos y tampoco para los nuevos tiene cosas regaladas para estos últimos pero se quedan en eso tarde o temprano esas mismas personas nuevas se irán porque se aburrirán de todo rato lo mismo simplemente profundo banda a ustedes que les pareció el aniversario cuáles son sus opiniones a mí se me ocurren miles de cosas para verlo mejorado y véase lo principal que serían arreglar los errores pero fuera de eso un patrón de las monedas acuñadas es generoso y exclusivo que el gato de la subasta no tenga el límite de pip por esta única vez de aniversario en realidad ni hubo aniversario todo lo que tuvimos fueron eventos comunes que terminan apareciendo con el transcurso del tiempo nada nuevo en fin gente espero que les haya gustado el vídeo me explique mucho pero había que agregarle algo de humor a varias partes porque al final sí que sí iba a quedar medio feo con todo lo que se menciona ya saben espero que estén teniendo un hermoso día que no se me hayan quedado dormidos con tan largo que es el vídeo es algo diferente a los demás en fin cuídense mucho ya saben por todo este bicho que anda por ahí suelto se les aprecia un chingo si se quedaron viendo hasta aquí en especial a esas personitas especiales que me apoyan en todo excepto tú si eres uno de los super defensores de super prince ándate a la chucha con chetumare nos vemos en un próximo vídeo o tal vez directo me despido de ustedes gente cita un besito chau